¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Epic Games y simplemente recordaros que en el apartado de la tienda, esto bueno, son jueguecillos, aquí está, gratis hasta el 25 de julio, pero bueno, vais a tienda, aquí lo tenemos, hasta el 25 de julio tenemos Limbo y más adelante, ya lo recordaré, a partir del 25 al 1 de agosto van a poner gratis, no sé si pondrán uno primero, el Moonlighter y luego el This World of Mine, o van a poner los dos a la vez, yo supongo que serán los dos a la vez, pero bueno, de momento Limbo le damos, ya sabéis, si tenéis cuenta en Paypal, simplemente aceptáis, se os carga como 0€ y ya es vuestro para siempre, así de fácil, así de sencillo el clásico indie de PlayDeep, y nada, vamos a ver aquí un poquito el trailer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Limbo, sí señor La verdad que tétrico sí es Pues nada, aquí tenemos más imágenes del juego Supongo, bueno, ya lo conoceréis Así que nada, daros prisa Y ya sabéis Haceros con él Tenéis hasta el 25 de julio Espero que os haya gustado Compartir, suscribiros Dar a la campanilla Que es gratis Y nada, sed felices Cuidaros y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao!